Oye que bien suena Y hoy está la gente del quinto B Quiero verlos en la pista de baile Y la gente del quinto B Y la gente del quinto C Y nuestros sonidos del quinto B También todos a la pista de baile Y hoy está la gente del quinto B Y hoy está la gente del quinto B Muevete a mi hijo Si te malestimo Ya te jalo mía por hacer un sismo Ahora da lo mismo El amor hoy es tu ritmo Diciendo que no hay que ver Que viene con romantismo Si tú dan ganas de bailar pues dale En el tránsito todos son militares Vene bonita con tus sueños salvajes Sigue bailando que paso te trae Si tú dan ganas de bailar pues dale En el tránsito todos son militares Vene bonita con tus sueños salvajes Sigue bailando que paso te trae Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi puerta a la nale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi puerta a la nale Vamos pegando como animales Yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las manos Hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Ya ni me quedan tigresas con lita Vene señora lo ve señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te luces cuando lo manejas Cuanto quisiera hacerte amor Enséñame lo que sabes I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it Sigue baila y me deja con las ganas Derecho i tu Y no Saya I happen' ¡Gracias! 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 ¡Perreo a fuego! Soy soltera y hago lo que quiero 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 Soy sondero, llamo 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 lo que quiero ¿Cuándo le ponen él? Candy perreo, candy perreo, candy perreo, dale candy Candy perreo, candy perreo, candy perreo, a cota, a cota Candy perreo, candy perreo, candy perreo, dale candy Loquita, 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 como candy ¿Quién viene el sacramoto? Y dice, loquita, 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 loquita Jocardi dice que es una chica tranquila, pero como dice el novio de la vecina Dice que no mata ni la boca, pero bucio, hombre, hasta alma loca Chanza papá y le gusta el bayonet Hay labookera bayonet Hay la 4 en la bayonet Hay la bayonet Hay la Michigan Hay la godtuna bayonet Hay la brigade, hay la pierreo Hay la playground, hay la Border Vale, dale, 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 dale y dale party Vale, Cadi, donde están conmigas las mal calles donde están conmigas las mal calles donde están conmigas las mal calles Tienes cara de santa,ึ Benga ambitions y halla se capató el peligro y su mieć no sabe nada Senes cara de santa,enga ambitions y halla ¿Cuándo le ponen el? Candy perreo, candy perreo, candy perreo. Dale, candy. Candy perreo, candy perreo, candy perreo. Azota, azota. Candy perreo, candy perreo, candy perreo. Dale, candy. Loquita, loquita, loquita como candy. Tichi, peligro. Tiene que alguien en sacamosco. Loqui, 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 loqui. Soy candy, soy candy, soy candy, soy candy. Soy cantique, soy cantique, soy cantique Soy cantique, soy cantique, soy cantique Soy cantique, soy cantique Soy cantique, soy cantique Soy que no soy cano, el que sé que me gusta tomar El que sé que me duermo el de la noche, me pongo mi sabor y me pongo perrear El que sé que no soy cantique, el que sé que me gusta tomar El que sé que me duermo el de la noche, me pongo mi sabor y me pongo perrear Me gusta ser cantique, no te mereces que yo sea fiel Porque eres un tramposo y los tardes bien No te mereces que yo sea fiel Porque eres un tramposo y los tardes bien ¿Y dónde están las mujeres solteras? Soy cantique, soy cantique, soy cantique Soy cantique, soy cantique Soy cantique, soy cantique ¿Te duele? ¿Te duele? Soy cantique ¡Ahora! ¡Ahora! Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino para la disco y terminamos en mi cama Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino para la disco y terminamos en mi cama Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Pluma pluma gay, pluma pluma gay, pluma pluma gay, fiesta fiesta y pluma pluma gay. Que importa si al niño sale gay, tu has nacido gay, aunque cueste hay que gritarlo, soy gay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Vos tú, vete, se va a volar, voy a recolerme a mi aire, todo a vos tú. Te aporto a mi, mi, miro con tu cara, a yo que es tú, 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 solo tú. Te aporto a mi, 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 tu te aporto, con a mi, no el amor, vos tú. Te aporto a mi, 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 Y para todos los hombres les canta Marito Me estaban esperando, ¿verdad? Para Marito Sol Para los niños Nada ha sido inserido, todo fue una broma La mi vida en mí, tu vida ha metido La palabra es para ir por su amor Nada ha sido inserido, todo fue una broma Y que se despertó a la de crey que es hoy Cuando yo no amaba, con toda mi arena En ese momento, me pidiste el tío Y me dijo ese broma Nada ha sido inserido Como tres palabras que se quieren conmigo Y acuérdate Así son los hombres Es la altura Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año va a cantar Si estoy enamorado, se sabe que Me gustaría darle un parón El desgraciado me hizo operar Nadie sabía de esta traición Se venga de esto me va a decir Para todas las chicas lindas Que se despertó a mi corazón ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué divertido es hoy! ¿Qué pasa por estas chiquititas, estas chiquititas? ¿Qué pasa por estas chiquitas? Tengo todo lo que quiere la guata Puman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan A la santa de vida Múmenes, toman y se arrebatan Múmenes, toman y se arrebatan Múmenes, toman, sueño La comida, sube y baja Cosa que te gusta, de que te encanta Dale mami nueve, caca con las santa Sube y baja, que te encanta Sube y baja, mueve, anda Múmenes, toman Múmenes, toman, mueves, toman Múmenes, toman Con ese movimiento calienta todo, si lo bajas bien lento calienta todo A mí me llama la borrachita porque vivo tomando A mí me llama la borrachita porque vivo tomando Música A mi me llaman la morecita porque vivo un comando A mi me llaman la morecita porque vivo un comando A mi me llaman la morecita porque vivo un comando Ya sé que de mi mamá Música Nuestro problema era difícil y solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y abandando las niñas de mi familia Yo no he querido la vida normal No me gustaban los horarios de oficina El que nunca me desordenía Pero el lujo muy bien conmigo Era revelación Yo no he querido la vida Podrán seguir mi vocación Si no me gusta mucho mi vida Porque yo no quiero nadar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero nadar No quiero escuchar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de viejo Que me sonaba como un dolor de tapón Oh, mejor que te aprendes Mejor que madures Mejor que la unes Ya me cansé de que viento en la cabeza Y muy abajo la guitarra en la cabeza Oh, mejor que te aprendes Mejor que madures Mejor que la unes Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerle esa guitarra en el sombrero Con los terroristas Con los terroristas Con los terroristas Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Con los terroristas Con los terroristas Con los terroristas Con los terroristas Yo, peligro Yo quiero beber, hasta que amaneca 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 Yo quiero beber, con los terroristas Todo el Perú sabe que eres una envidiosa Sube la mano, hasta que amaneca Y te hagan, ilusa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!